Antonio Baleni Saludos, soy Antonio Valeni, hispano deλεía de 2018 y soy un invitado a leer el nombre de mi poemas Puedes escuchar de muchos poemas por ejemplo en Esperanto y en mi madre fatRAlingua y esta es la hispana, que hay chido y abril también en Esperanto, perdón, chido y abril también en Esperanto, a pedirles en sitio número de Beleta del Manaco, revuelo que yo me recomiendo, esta es la play buena literatura revuelo en Esperanto. Nunca he dicho honoris min para perigo de cualquier tipo de poemas, y le invitois min, que leigui cualquier poemas, que me electis du charlar. Autoramén, si amé estas mal buenas, por el lectis y hay un poemas, me fíjese la gusto de amigui, que me le guste du poemas, y le guste du poemas, por el lectis y hay un poemas, y le guste du poemas, y le guste de amigui, no, la una esta es Floron Puran, la titola esta es Floron Puran, Transdono Floron Puran por sigri ni al amón, Floron eble malveran, tolan, auplastan, au eble nur polvan, negra bus, chernia y finro y eble, un tuxitos de un segundo. Y la de ahí esta es Grandurba Matenichu, aunque hagan poemas, si hubiera estas en poemas, de facti. La titola esta es mi abdiri, Grandurba Matenichu. Tienen poemas, mi abdiri es ante un montón de años, y en general estas poemas, mi abdiri es entre trídeas y trídeas, de tu época, y debes comprender la momento en que vivo, que hemos abdiri. La titola esta es mi abdiri, Grandurba Matenichu. Frideta contrasto tremigas schultoi, timidas uno, con helpas laucovi, pesa palpebri, mi ecvoias heimen, con mosca saporembuso. Trafico nun ecviglas, hos camionoi, plenigas bulvardo y plazo per refrescida humido. Matenichu, mi abdiri. A la noche múlui, diselantas trotuari, parca y floroi, malfremigas su palpe, y su arboi, birdoi trilas presca uvetin, dronas metropolo en parfumono bataga, y también, nur su cuerpo licencias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!